Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, por respecto a las declaraciones que salieron en el medio de la voz, en realidad la verdad que hubo una discusión, hubo una discusión porque se quiere dejar sin trabajo una persona, cosa que yo no estoy de acuerdo. Simplemente fue eso, los demás hechos que están relatados no son ciertos, están faltando la verdad. ¿No hubo golpe? No, no, para nada, por favor, sería incapaz de tocar a una persona. Las pericias indican que tiene una lesión el doctor Guerrero Javier. Puede ser, pero ahí yo no fui, no tengo idea, desconozco la denuncia, yo no he sido notificado. Bueno, hay testigos, yo no era lo solo que estaba con él, había una persona más, y no es precisamente la que está ahí hablando en la voz. Pero bueno, veremos cómo transcurre esto. Digamos, ¿la discusión existió entonces? La discusión existió por este motivo, en lo que se quiere dejar a una persona sin trabajo, cosa que yo no estoy de acuerdo, más allá de cómo está hoy la situación, de que la gente se quede sin trabajo de un día para el otro y avisándole dos horas antes, me parece que no corresponde. ¿Usted está dispuesto a pedir disculpas por la discusión? Por la discusión, por supuesto. Por el tono de la discusión, me refiero. Por el tono de la discusión, seguramente es una discusión política, las cosas se resuelven ahí dentro, no entiendo nada, no entiendo por qué motivo, si existe o no la denuncia. El concejal lo ratificó que existe, ¿eh? Bueno, yo no he sido notificado, no tengo conocimiento de eso. ¿La ruptura del bloque es absoluta? No, de parte mía no, yo sigo perteneciendo al movimiento popular de Agustino. No, no, del bloque, no del partido. No, pero le diría que no, no sé. Guerrero Xavier dijo que él no va a pedir su renuncia ni nada por el estilo. ¿Usted la evaluó? ¿Cómo? Guerrero Xavier dijo que no va a renunciar ni va a pedir que usted renuncie a la banca. Digo, ¿usted la evaluó? No, no, yo no he evaluado nada porque yo creo que no corresponde nada a eso. Acá no hubo ningún tipo de agresión física como se está diciendo.